Esta mañana se llevó a cabo la inauguración de la Escuela Técnico Superior de Suboficiales del Perú, sede de la banda de Chilcayo, después de un poco más de dos años, tiempo que duró su construcción y acabados. A este evento asistió el ministro del Interior José Alice y el comandante general de la Policía Nacional del Perú, César Cervantes, quienes encabezaron este evento. Ambos hicieron su aparición junto al gobernador regional de San Martín, Pedro Bogarín Vargas. El comandante general mencionó que esta escuela se implementó después de que les hicieran la entrega del terreno en condición de donación en el año 2006 y que sus nuevos ambientes fueron inaugurados a pocos días del Bicentenario. Y en el marco de la recepción o participación de la ceremonia de inauguración de las nuevas instalaciones de la Escuela Técnico Superior de Suboficiales de la Policía Nacional de Tarapoto, ubicada en el departamento y provincia de San Martín. Proyecto que forma parte del marco conmemorativo por nuestro Bicentenario Patrio, cuyo terreno fue donado oportunamente por la Municipalidad Distrital de Chircayo en el año 2006. Efectivamente, podemos resaltar cómo el trabajo en equipo de nuestras autoridades locales hoy, en un tiempo, espacio e historia, es decir, un 9 de julio del 2021, en el lugar de nuestra región, San Martín, un momento histórico en el cual se recepciona esta escuela que es referente y ejemplo a nivel nacional, producto del gran trabajo y esfuerzo que se inició en el año 2006. Finalmente, las autoridades procedieron a realizar el recorrido de todos los ambientes para conocer, todos los espacios, lo que llamó la atención de los visitantes fueron el salón de tiro y el estadio con la que cuenta este local. ... ... Gracias.